Hola amigos del canal Random, hace unos meses hicimos unos vídeos en el canal sobre la saga de Scary Movie, así que hoy hablaremos de una película del productor ejecutivo de esta saga, Stan Helsing. Stan trabaja en un blockbuster de AliExpress, donde recomienda películas a su abuela. La picha de Schindler, Eduardo Manos Pajeras... La película además va a estar plagada de chistes malos, así que preparaos, que esto es duro. El encargado del videoclub le ha pedido a Stan que se encargue de una cucaracha, con lo que llega el momento del humor inteligente. El atontado encuentra a la bicha, que resulta ser gigante, y le lanza... ¡Sí, potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes, es el color del cutrerío. El encargado tiene otra misión para Stan, llevar unas películas. Así que Stan convence a sus amigos para que le acerquen antes de ir juntos a una fiesta de Halloween. Mientras tanto, las versiones parodia de Freddy Krueger, Pinkhead, Michael Myers... Buscan a Stan Helsing. También veremos un choque bastante mal hecho. Los amigos del muchacho se han perdido en la carretera, y por poco tienen un accidente gracias a un carabolso de cuero. ¡Sí, caracuero, carabolso! Este es el nivel de los chistes en la película. Tras el susto, Stan y sus colegas se automedican, y pillan un buen colocón, con lo que el conductor no presta atención y atropella a un perro. Mia intenta reanimar al animal con un masaje, porque claro, en esta película no hay ni un solo personaje que piense un poco. ¡Eh, canal random, los personajes no piensan porque es una parodia! ¡No, amigo, no es una parodia! ¡Las parodias son graciosas! De repente llega el dueño del perro, que dice que lo va a curar a pesar de estar muerto y que les hará sufrir el mismo dolor. Los tontainas siguen su camino y se paran de nuevo para recoger a un autoestopista. Como era de esperar, resulta que no fue buena idea, ya que el hombre dice haber asesinado a dos chicas. Así que Teddy le engaña para que vaya a la parte trasera del auto y consiguen librarse de él. Luego llegan a una gasolinera donde les atiende una hippie, la cual encuentra del coche resto de sangre y pelo del perro que atropellaron. Aunque rápidamente se olvida y les invita a un aperitivo. Allí alguien reconoce a Stan llamándolo Van Helsing, el cazador de monstruos. Nuestro amigo se va al baño a echar un pirili. Mientras tanto, el jefe indio le espía mientras abrillanta el tótem. Pero el chaval se da cuenta y todos salen huyendo de allí. Tras un rato llegan a una urbanización y tan solo les hará falta encontrar la casa donde entregar las películas. El 1428 de Elm Street, la última casa a la izquierda. Lo malo es que el coche se queda sin gasolina y continúan a pie. Por el camino se encuentran un cementerio y en todas las lápidas indica que murieron en Halloween de 1999. Luego se encuentran a Michael Jackson vendiendo helados con forma de piril y a varios niños. Entran en un bar donde casualmente está el tipo de antes con su perro tieso. El cual no se nota nada que sea falso, ¿verdad? Luego se sientan en una mesa y les atiende el mismísimo Leslie Nielsen. Stan necesita ir al baño otra vez. Y volvemos con el humor inteligente. Ya que parece ser que a Freddy le ha dado un apretón. Teddy ha decidido apuntarnos al karaoke y cuando llega su turno se supone que la escena tiene que ser graciosa. Resulta que hace años hubo un incendio en la ciudad y desde entonces está llena de monstruos. Pero un día llegará Van Helsing y los salvará a todos. Por cierto, de aquí de corazón espero que a Leslie Nielsen le hayan pagado con un buen cheque por participar en esta película tan mala. Tras salir del bar, la ciudad se cierra y se apagan las luces. Y cuando intentan volver al bar, se los encuentran a todos quemados. Pero no se aclara si lo anterior fue una visión, un espejismo, un viaje al pasado, ni nada. Y tampoco nos lo explicarán. ¿Qué más da? Es un misterio. Muy misterioso. De repente la hamburguesa de Teddy comienza a temblar. Y de ella sale Pinkhead, pues porque sí. Encontrarle una explicación, ¿para qué? En fin, que salen huyendo, pero no les persigue nadie. Con lo que Stan intenta trepar por la valla, pero sale mal. Así que deciden ir a buscar la puerta a este. Por el poder de la casualidad, ven a Michael Mayer salir de una furgoneta y tirar un cuerpo por un tubo. Aunque esta referencia no es muy correcta, ya que esto lo hacían en Jeepers Creepers. ¡Datos viejunos! Así que la muchachada decide investigar el tubo, y como era de esperar, no sale bien. Mia cae dentro, pero luego le siguen los demás. A continuación, les ataca Myers, que falla, y esta panda de taraos consigue salir por una lápida del cementerio. Ahora están en una iglesia donde un monaguillo identifica a Stan como Van Helsing, y les lleva hasta un baúl. Baúl sagrado del misterio. De ahí saca varios objetos que les entrega a esta panda de perdedores. Una chaqueta y una pistola de agua bendita para Van Helsing, una máscara para Nadine, unos zapatos de stripper para Mia, y una hamburguesa para Ted y el Fanegas. Tras salir de la iglesia se encuentran con las novias de Drácula, pero no podremos mostrar la escena gracias a YouTube. Aunque no aporta nada a la película realmente, bueno, como la gran mayoría de escenas, porque llevamos ya una hora en la que lo único que ha pasado es que el encargado del blockbuster de AliExpress mandó a Stan para llevar unas películas a una dirección, y aún no las han entregado. Solamente tendremos chiste sin gracia una y otra vez. Vaya, daría mi brazo derecho por ser ambidiestra. De repente se encuentran con Carabolso, que en lugar de una sierra mecánica lleva un soplahojas, o como se llame eso, pero se van corriendo y no les sigue. Luego aparece un Jason famélico, pero salen corriendo y se meten en una casa, donde volvemos a tener más humor inteligente. Luego de nuevo se encuentran a las novias de Drácula, que insistimos no le gustarán al señor YouTube, así que... ¡A zurrarse la sardina otra parte, chavales! Más adelante entran en una habitación y usan la cama para trancar la puerta, así que Stan se queda dormido y comienza a soñar con lo ocurrido en Halloween de 1999, donde les espera Freddy Krueger Junkie. Así que tras despertarse deciden no dormir más para que no les maten en sueños, con lo que ponen la televisión para mantenerse despiertos y ven que el autoestopista ha matado a un montón de niños, que han detenido a los indios y que el dueño del perro ha jurado vengarse. Stan decide que es hora de defenderse y ataca a Jason, pero resulta que es un niño. Así que tras regresar a la casa la siguen explorando y se encuentran con el rodaje de una peli... no por... Luego se encuentran con el loco del perro atropellado, que resulta que ahora está vivo a lo Frankenstein, pero por el poder del guión, Mia tiene un silbato que hace que el perro se calme y él y su dueño... se van. Stan llama un taxi para irse de allí, pero de repente aparecen todos los monstruos. Sí, tras una hora y diez minutos parece que por fin va a pasar algo. Spoiler. No, porque salen corriendo y hacen subir el contador de vergüenza ajena hasta límites inimaginables. Los monstruos rodean a nuestros amigos, pero entonces llega Leslie Nielsen que decide que el combate se decida a través del karaoke. Si Stan y sus amigos ganan, los monstruos se irán de la ciudad, pero si pierden podrán matarlos. Así que preparaos para sufrir la peor adaptación de una canción de los Villas People vista en una película. Ahora les toca a los Fortown de AliExpress, que a pesar de hacer una actuación sin ningún tipo de gracia, pues ganan la competición. Los monstruos no están conformes con el resultado, así que Stan y compañía tendrán que plantarles cara. Pero en su chaqueta había un pergamino que contiene la solución a sus problemas, ya que cada monstruo tiene sus propias debilidades. Al Freddy Krueger Junkie le quita su guante con cuchillas multiusos. A Pinhead le clava sus propios pinchos y desaparece. A Jason y a Myers les golpea con sus máscaras y se los da de comer al Pitbull Frankenstein. Al carabolso le desenchufan el soplahojas. Y por último queda Chucky, del que se libran con una simple patada. Algo que parece ser que en todas sus películas no se le ocurrió a nadie. Buah, chaval, esto es divertidísimo, ¿eh? Me parto de risa. Creo que me va a petar un riñón de tanto reír. En fin, que Leslie Nielsen le da su sombrero de Bad Helsing a Stan y este se va con sus amigos en un taxi. Luego Nadine ve a su exnovio con otros ojos, porque hay que forzar un romance, y Mia juega a los médicos con Teddy. De vuelta en el videoclub, al jefe le ataca a la cucaracha gigante, con lo que Stan tendrá que rescatarlo. Y así termina Stan Helsing, una película terrible, donde el productor ejecutivo de Scary Movie intentó repetir la misma fórmula. Pero claro, en esta ocasión, él escribió el guión y dirigió la película, con lo que resultó siendo un tremendo mojón y de las peores parodias de películas que se han hecho nunca. Ni siquiera las tomas falsas tienen gracia. Y ya está. Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.